Ya está con nosotros Hernán Portugal, es CEO y fundador de GoMusic. ¿Cómo estás Hernán? Un placer recibirte. Muy bien, muy bien. Bueno, hablar de la música, de cómo se va adaptando cada vez más, sin perder la esencia del vivo, del escenario, cómo se va adaptando cada vez más a las redes, a la web y demás. GoMusic trabaja con un montón de sellos a nivel internacional. GoMusic trabaja con los tres sellos Meyer que se llaman en el segmento, son los tres sellos grandes. Y después trabajamos también con sellos independientes, tenemos una red de productoras y de sellos independientes y también trabajamos en algunos casos con artistas directamente. Si tuvieras que explicarle a la gente qué es GoMusic precisamente, ¿cómo lo explicas? Y técnicamente somos una plataforma multipantalla para la distribución vía streaming de conciertos y recitales en vivo y en video de. Ejemplo, ¿no? En el pasado Lollapalooza la gente también pudo verlo a través de esta transmisión en vivo. Exactamente. Pero hace un momento detrás de cámara me damos una explicación que está fantástica y me parece que a la gente le va a encantar, que es una especie de Netflix. En realidad tenemos un modelo de negocio y una estructura de negocio muy similar a Netflix. ¿Por qué? Porque el usuario ingresa a través de cualquier tipo de pantalla, se registra y accede a un montón de categorías, pero en vez de acceder a películas, accede a conciertos que ya pasaron, conciertos actuales desde el 2017 o históricos, conciertos en 1980, 1985, de ahí en adelante. ¿Poder revivir eso en un material realmente espectacular? En artistas internacionales, sí. Tenemos históricos y tenemos mucho actual. También tenemos algo casi único que es un catálogo, o estamos componiendo un catálogo de contenidos en 360, producidos en 360 grados, que eso lo estamos haciendo, es original nuestro, con nuestro equipo de producción. Estamos en la primera etapa, pero es uno de nuestros diferenciales. Estamos avanzando, ¿no? Se está consumiendo mucho, sobre todo porque nuestro principal público es un público Millenium. Sí. Usuarios de... Y que pide cada vez más, ¿no? Y es muy amante de la tecnología, muy fans. Nuestro consumo es casi un 60% de móvil. Sí. Es como que nuestra plataforma está muy orientada a este nuevo consumo que vos hablabas recién de fórmula. Bueno, los Millenium, que cada vez piden más. Y este catálogo en 360, a ver, vos sabrás corregirme, nos permite vivir más no solo el escenario, sino también el público. Claro. En realidad, el contenido 360 que está en la plataforma, si vos lo consumís, si el usuario lo consume de una desktop, de un browser, o lo consume de la aplicación móvil, lo que le permite es el efecto 360 de recorrer la imagen. Fantástico. Pero si lo consume desde nuestra aplicación Viar, que la vamos a lanzar a fines de agosto, las sensaciones de inversión. O sea, uno puede girar la cabeza y puede sentirse parte... Está ahí adentro. Exactamente. Incluso en muchos de nuestros contenidos estamos produciendo audio 360, lo que implica que también tiene un sonido envolvente y me permite, por ejemplo, si yo estoy frente al escenario y el artista, el cantante cruza derecha, izquierda, corriendo, yo lo escucho. Lo escucho primero a la derecha y después a la izquierda. Me encantó. Debe ser una satisfacción espectacular. Es realmente como estar ahí, casi prácticamente estar ahí en vivo. Es casi estar ahí, ser parte un poco de ese escenario. ¿En qué países están trabajando actualmente? Hoy estamos en Argentina, México y Costa Rica. En realidad estamos en toda Latinoamérica. Sí. Pero la plataforma tiene dos segmentos. Un segmento free, donde el usuario ingresa solamente por medio de una registración. Y todo nuestro catálogo premium de artistas internacionales y de los vivos, propiamente dicho, está dentro del sector premium al cual tiene que abonar una suscripción. En Latinoamérica está disponible toda la sección free. En México, Costa Rica y Argentina está disponible la sección premium. Acá en Argentina los usuarios de personal, por ejemplo, lo pueden contratar directamente desde el teléfono. Ah, bárbaro. Y la suscripción viene en la factura del teléfono. Y estamos lanzando Chile, Colombia y Perú en los próximos 60 días. Quedándonos acá en Argentina, Hernán, ¿qué es lo que más consume el público argentino? Urbano. Urbano. 70% urbano. Mira. Rap, hip hop, trap, reggaetón, principalmente trap. ¿Y tú sabes lo menos las edades en las que van los clientes? Sí. Entre 15 a 25 años es el mayor consumo. Sí. Y entre 15 a 20, te voy a decir el top of mind, es entre 15 a 20 años. ¿Y ese rango está consumiendo todo urbano? La gran mayoría sí, la gran mayoría sí, pero pasan por dos cosas. Primero porque hay una explosión de la música latina en lo que se refiere a urbano y todos los segmentos de urbano, ¿no? No, es el trap. Tengo una hermana de 15 años que escucha muchísimo también. Mi hijo mayor tiene 14 años y arrancó con el hip hop. Sí. De ahí pasó al rap y de ahí pasó al trap y ellos consumen, pasan de género en género muy distinto a nosotros. Yo tengo 44 años y cuando era adolescente consumía rock y no consumía otras cosas. Ellos pasan de un lado al otro sin problema, como su hábito de consumo, ¿no? Es un botón y pasan de una parte a otra en toda su vida. En la música pasa similar. Hoy Argentina consume mucho histórico, rock nacional histórico, pero en nuestro target en particular, el gran consumo se va por la música urbana. Fantástico. Hernán, si tuvieras que mirar a futuro y te pones un poco ahí a imaginar y decir, uf, ¿cómo estamos hasta ahora con todo el avance con respecto a cómo vivir la música, la tecnología y demás? ¿Cómo ves esto dentro de 15 o 5 años en adelante? ¿Qué crees que se va a incorporar? 15 años en tecnología, por lo menos para mi cabeza, es muchísimo. Es casi imposible pensar real y sin decir estoy fantaseando. De acá a 5 años está creciendo muchísimo el mundo VR en la música. ¿El mundo? VR, el mundo de realidad virtual y el consumo de distintas pantallas. Yo creo que en 5 años, en realidad la tecnología ya casi está, yo creo que en 5 años vamos a poder consumir música a pedido y participar de un concierto en vivo a pedido de cualquier pantalla. Es decir, poder comunicarme con el artista, sentirme adentro del concierto y poder interactuar con lo que el artista vaya a cantar. Desde una selección hasta una mención hasta una selección de una canción. Las redes sociales lo que hacen... Tremendo, me cuesta hasta imaginarlo. Lo bueno es que ya van vía las redes sociales, lo que hacen es un contacto muy fuerte entre el artista y el público. Sí. Y en real time. Hoy hay un montón de aplicaciones, plataformas y features que implican que el usuario pueda interactuar en el momento. En el momento, sí. Eso se va a profesionalizar en los próximos 5 años y va a permitir porque aparte el artista... Es decir, que va a dejar un poco de ser esto de las redes sociales, esto más pequeño, sino que va a pasar a ser ya abarcando todo un comercio, ¿no? La música viene creciendo. La música digital viene creciendo cerca de un 10% anual en la región. Lo global es muchísimo. Hay mercados como Brasil, como México, dentro de la TAM, ¿no? Sí, sí. Que vienen creciendo aparte en consumos que antes no estaban, en pantallas que antes no estaban. Y se está empezando a proliferar por afuera del móvil. Esto de que vengan los lavarropas con televisores, las heladeras con televisores, que encima se conectan a internet, implica de que yo hoy con un televisor pueda conectarme, bajar una aplicación en una heladera y estar desayunando, consumiendo ese contenido. Tremendo. Y la interacción con el usuario es lo que más, entre el usuario, entre el fans, más que el usuario, entre el fan y el artista, creo que es lo que de acá cinco años se va a notar. Y en esa interacción, Hernán, bueno, lo he visto muy poco en algunas bandas que por ahí en estas transmisiones, en este compartir en las redes sociales, permiten que los fans elijan la lista de temas, por ejemplo. Y hablando de estos cinco años en adelante, ¿se va a dar mucho más esto? Se va a dar muchísimo más. ¿Uno va a poder elegir, influir en lo que va a ser el desarrollo del recital? Totalmente, va a ser a la carta y va a ser por decisión, porque aparte ya el consumo es por decisión del usuario. El artista, salvo que sean los artistas que están extremadamente posicionados, el artista está mirando constantemente lo que pide el usuario. Fíjate que ya no se lanzan discos. Hasta seis años atrás se lanzaba un disco con 11, 12, 13 temas. Hoy ya no se lanzan, hoy se lanzan canciones. Es que realmente tampoco reditúa, ¿no? Hoy en un público que no consume más el disco, nadie más, creo que deben ser muy pocos, y si lo hacen es por placer el hecho de tener el disco en mano y... No, no, el disco físico no, ya es un mercado, ya tiende a extinguirse. Pero hasta hace unos años, cuatro años atrás, el artista seguía armando el disco y lo lanzaba digitalmente. Lanzaba los 10 temas. Pero su recorrido promocional, difusión e ingresos es igual a que si el artista hace un tema y lo saca. ¿Cuál es el inconveniente? Es que generalmente un artista está un año haciendo un disco y durante ese año no tiene nada para comunicar. En un año las cosas cambian muchísimo en un segmento digital. Entonces hoy lo que tienen es que trabajan un mes una canción, la sacan y van monitoreando el resultado del formato de esa canción. Entonces van haciendo cambios... Y eso ya va determinando todo el disco. Totalmente. Hernán, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y bueno, ya mismo a buscar Go Music, que se vienen novedades increíbles entonces. Muchas gracias. Gracias.